¿Cómo estamos mi gente? Yo soy Daisy Lynn representando LA y este es mi mic check con Cypher Effect. Seré yo la lección que no superen, ella ruega por milagros, yo oro diferente, no podrán defenderse de mí. ¿Dónde está la jefa que todo lo puede? Presente. La que no menea culo por los cheques. Presente. La que tiene homie con los cuetes. Presente. La que no debe nada independiente. Yo soy donde la nena tira su culo. Todo por los Benjamines y los uno. I could do the same por corazón tan puro. En ese sistema yo no me hundo. Every time she speaks habla profundo. Este flow está fuera de este mundo. I'm really like that te enseño el futuro. Papi watch me dale gana le doy duro. Y bueno le doy duro me tienen envidia. Yo soy bendición ustedes no me inspiran. Ando con la clica en su centro todos los días. Mi bolsillo está pesado igual mi melodía. Flow intelectual. Te paso la pajía. Chupa chupa chupa. Alienarte lleno vida. No me interesa juntar con malas vibras. Nunca en reversa. Adelante en Dios confía. You wonder how I do it. Como quieren que les diga. Es un don de Dios pa enfrentar hipocresía. Yo y el marra somos perros en la cocina. Le doy sabor a todo este fuego si le pica. Eso si te excita. Eso si te pica. Dale, dale, dale. Prende gas y no nos quita na. A mi no me falta na. Tengo Gucci, Fendi, Proc. Toda mis amigas tamo pretty and we got a lot. Who the hottest on the block? Who want smoke when pop pop pop? Don't you on the floor? Make it clap. I go tra-ta-tra. Tira el culo. Tra-tra. Tira el culo. Tra-tra. Ah, ah. Beta-tra. Te video en the L.A, baby. La más cabrona del oeste. Si. Pa la próxima, cabrones. Ah. Para la declinación de Black L sideways. ¡Gracias!